Negrito ¡Llévalo! ¡Llévalo! ¡Bien! ¡Sí! ¡Bien! 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 ¡Guapo! ¡Ah! ¡Ni la menos! ¡Bien! 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 Mi mamá viciosa me dijo que corte el aná de huaranco Pide de ayer, pide de ayer, pide de ayer Pide de ayer, pide de ayer Ese zancudito que me está picando Sangre de las venas mamita Que me está sacando Sangre de las venas mamita Que me está sacando 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 Mi amita se ha ido para el camping Me deja mi amita cuidando Y desde ayer Pide de 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 ayer ¡Festejo! 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 Perú, 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 Perú. Perú, 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 Perú Perú, 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 Perú Te consumirán, bailarás, yo lo sé, disfrutarás, y a tus penas las olvidarás. Bailarás, sé muy bien que bailarás, y festejos sé que bailarás. Sentirás tu cuerpo electrocutar, si yo sé, conmigo bailarás. Y de alegría yo te voy a encender, te voy a estremecer. Infinidad de vibraciones sentirás, conmigo volarás. Tú bailarás porque ya no existe salida, ya el trance te envolvió. Así que muévete, tu cuerpo será mío, tú disfruta lo mejor. Bailarás cuando escuches mi cajo, si te acercas te consumirán. Bailarás, yo lo sé, disfrutarás, y a tus penas las olvidarás. Bailarás, sé muy bien que bailarás, y festejos sé que bailarás. Sentirás tu cuerpo electrocutar, si yo sé, conmigo bailarás. Bailarás cuando escuches mi cajo, si te acercas te consumirán. Bailarás, yo lo sé, disfrutarás, y a tus penas las olvidarás. Bailarás, sé muy bien que bailarás, y festejos sé que bailarás. Sentirás tu cuerpo electrocutar, si yo sé, conmigo bailarás. Bailarás, bailarás. Bailarás, bailarás. Wow. Everybody sing! Bailarás, bailarás. Wow. Everybody sing! Eso es! Bailarás, bailarásse. ¡Vamos! 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 Bailarás, 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 bailarás cuando escuches mi cajón, si te acercas te consumirá. Bailarás, yo lo sé, disfrutarás y a tus penas las olvidarás. Bailarás, sé muy bien que bailarás, mi festejo sé que bailarás. Sentirás tu cuerpo electrocutar, si usted conmigo bailarás. Bailarás, 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 bailarás. Bailarás, bailarás, bailarás. Bailarás, bailarás, bailarás cuando escuches mi cajón, si te acercas te consumirá. Bailarás, yo lo sé, disfrutarás y a tus penas las olvidarás. Bailarás, sé muy bien que bailarás, mi festejo sé que bailarás. Sentirás tu cuerpo electrocutar, si usted conmigo bailarás. Bailarás, bailarás, bailarás. ¡Oh! 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 ¡ Bailarás, 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 bailarás cuando escuches mi cajón, si te acercas te consumirás, bailarás yo lo sé, disfrutarás de tus penas de su vida. Let's hear it for our Peru Negro. Let them know how much you enjoyed it. You know, whenever we have special guests from another country who have done such a wonderful job to not only entertain but to enlighten and to make us feel part of the family of man, we'd like to make a special presentation. And so I would like to make a special presentation to the youngest member of the group. I'm going to try a little Spanish. ¿Se habla español? Sí. ¿Sí? ¿Mi no habla español? Me tampoco. It doesn't matter. Okay. ¿Cómo se llama? Edu Campos. Se llama Randy. I asked him his name and I told him mine. ¿Cómo está usted? Bien. He feels pretty good. Me too. But I want to present, if you would hold this for me, Mike, two things I'd like to present to you. On behalf of the city of Lake Charles and the community that you see before you tonight, the audience, a special key to the city of Lake Charles. And a special certificate. Honorary citizens of Lake Charles. All of you, honorary citizens. Thank you. And Mike, you need to help me on this one. Mike, when you look at this key and when you see the certificate, remember this. Remember this. Although we may not speak the same language. Speak. We understand the same music and we understand the meaning of music and how much we all celebrate life together. Thank you very much. Thank you very much. ? I love you. Assassinaeria. Arriba Perú. Dianna, er... Oh, 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 oh. Bailaras, bailaras. Oh, oh, oh. Bailaras, bailaras. ¡Oh, oh, oh! ¡Bailarás, bailarás! Bailarás, bailarás Thank you! Thank you! I love you!